Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida ya buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, te acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, yo llego tímido como verás Pero esta vez te atreveré, te lo diré Ya me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando, venga creer Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento por ti tú también lo sientes, venga creer Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te deja ese barrio te doy todo lo que quieras Ya me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando, venga creer Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento por ti tú también lo sientes, venga creer Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que contigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que contigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Amor ¡Escúchame! ¡Piazulis! ¡Se pone vuelve! Aquí me tienes desnudo aferrado a la almohada Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama Esta vez el dolor ha tocado mi puerta Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia Me sumerjo en tristeza que llena en el alma Me abandono a mí mismo, me pierdo en la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Cumbia, 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 cumbia Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Cumbia, 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 cumbia Ha llegado a mi vida una melancolía Si ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Piazulis! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estaría despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tiñedas